Que no se paren, que no se paren, que no se paren Que no se acabe, que no se acabe, sigan hasta que amanezca Que no se paren, que no se paren, que no se paren Aquí está, que no se acabe, que no se acabe, sigan hasta que amanezca Me mandamos comentarte porque está en la entrevada Que vamos a tener paris y que va a tomar la banda Esto se va a poner bueno, está aprendiendo la mente Pero está seleccionada, pero va a poner muy caliente Que no se paren, que no se paren, que no se paren Aquí está, que no se acabe, que no se acabe, sigan hasta que amanezca Que no se paren, que no se paren, que no se paren Aquí está, que no se acabe, que no se acabe, sigan hasta que amanezca Ya han llegado los muchachos, traen mucha cerveza Y hasta todas con la banda, la cosa se puso buena Y visto por las amigas, que aún hasta la desvelada Andan todas bien prendidas, les vengan a la pachanda Que no se paren, que no se paren, que no se paren Aquí está, que no se acabe, que no se acabe, sigan hasta que amanezca Andamos aceleradas, andamos a la pachanda Andan todas bien prendidas, que no se paren, que no se paren, que no se paren Aquí está, que no se acabe, sigan hasta que amanezca Que no se paren, que no se paren, que no se paren Aquí está, que no se acabe, que no se acabe, sigan hasta que amanezca Que no se paren, que no se paren, que no se paren Que no se acabe, que no se acabe, sigan hasta que amanezca